Yo creo que ya dice que están bien, yo no tengo, no soy como el caballo del panadero que mira solo para un lugar, yo sigo siendo lo que soy, vallista, los vallistas tenemos la cabeza muy abierta. A mí me gustaría que visitaras, por una cosa que dijiste, que visitaras la plaza en Casavalle, que visitaras a Cube, que visitaras el teatro de Adolf Marconi, porque yo me doy cuenta que la gente que está a tu alrededor hay cosas que no te contó y las tenés que saber. Porque, por ejemplo, tenés que saber que en Carnaval, al Marconi, van todos los primeros premios y van los vecinos y no pasa nada de noche. Tenés que saber que en Sacude pasan un montón de cosas. No, no te estoy dando caso porque yo soy muy respetuosa. De ninguna manera. Tú eres una economista y yo te respeto como tal. Ahora, me duele mucho que en los lugares donde yo trabajé hace, vengo trabajando hace 30 años, se diga que son lugares olvidados. Eso me duele. Y esto es una cosa personal de Grenda Rondani. Porque no es así. Me parece fantástico. Te pido que vayas y que veas. No te estoy faltando el respeto. De ninguna manera. A ver, ahora, ¿qué querés decir? Ahora, ahora quiero hacer una pregunta más. Ok, adelante. Quiero hacer una pregunta más. La basura. A ver, sí, claro que hay basura. Mucha basura. Pero antes había mucha más. O a lo mejor, ahora te vio por ir al norte de Venida Italia. Bueno, no, 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 no. A ver. Si fuiste al norte de Venida Italia. Pero no, 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 no. ¿Parecía tú un viaje barro? No, 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 no. Sí, ¿sabes? A ver, no, no. No, mira, del mismo modo que a lo largo de la campaña electoral no voy a contestar agresiones ni agravios de los candidatos. Menos lo voy a contestar de alguien que tampoco se está postulando en la Intendencia. Yo estoy muy tranquila con el trabajo que hago. Muy bien. ¿Algo más por ciento de qué querés sobre esto? Tú me estás agraviando a mí. ¿Por qué te estás agraviando a mí? Yo soy alguien. Yo soy Glenda Rondán. Fui dos veces diputada. Vicepresidenta de la Cámara de Diputados. En Isla por dos periodos. Tú me estás agraviando a mí. Y me estás faltando el respeto. Yo vine con mucho gusto a escucharte. Me acabás de faltar el respeto. Y ¿sabes una cosa? Es muy triste que una mujer no maneje los jodos para la mujer. Yo no me dejo faltar el respeto. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa. Pero ¿sabes qué no vas a hacer? Intendenta. Eso no pasa nada. Bueno, muy bien. Está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, tranquila. Tranquila, tranquila. No, no. Esto es muy garantía. Es como se los pasa preciosos. No, no. No, no. No, no. No, no. Precioso. El respeto. Está bien. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa. Pero ¿sabes qué no vas a hacer? Intendenta. Eso no pasa nada. Bueno, muy bien. Está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. No, no. Esto es muy garantía. No, no. No, no. No, no. El respeto. Está bien. Aunque seas economista, aunque seas una mujer joven, hermosa. Pero ¿sabes qué no vas a hacer? Intendenta. Eso no pasa nada. Bueno, muy bien. Está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bien. Ahora, tranquila. Tranquila, tranquila. No, no. Esto es muy garantía. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.